La Ruta del Fútbol Con Luis Cristovich y Jerónimo Rena ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy pero muy buenas tardes Aquí estamos en la Ruta del Fútbol junto a Jerónimo Rena, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Luis? Bien Todo muy bien, todo muy bien Ya con entrevistados Sí, ya arrancamos el programa con otro jugador que pasa de una institución a otra Sí señor, que vuelve a nuestra liga Un gran jugador, un gran delantero Exactamente, lo vamos a saludar a David Luna, jugador oriundo de Concordia Que va a estar vistiendo este año la camiseta de Juventud Pueyrredón Así que lo vamos a saludar, David, muy buenas tardes Jerónimo y Luis, te saludamos, un gusto Hola, ¿qué tal? Gente, ¿cómo andás? Pero muy bien, muy bien Primero feliz año 2024 Sí, sí, gracias, igualmente para ustedes Bueno, muchas gracias Bueno, decíamos, volvés a nuestra liga, dejaste una muy buena impresión cuando estuviste en Esportivo Rivadavia Y en este caso vas a estar en la misma ciudad, en Menado Torto, pero en Juventud Pueyrredón, ¿es así? Sí, venimos de vuelta para estos lados La verdad que muy contento Con ganas de hacer lo mismo y más acá en Juventud Pueyrredón Y me abrieron las puertas nuevamente en esta liga Bueno, ¿te fuiste de Rivadavia? ¿Hacia dónde partiste? ¿A dónde te fuiste a jugar? A mi club, nomás allá en Concordia Hasta Maríador ¿Allá en tu ciudad? Sí, en mi ciudad ¿Y te llega la propuesta de Pueyrredón y de volver a nuestra liga? ¿Dudaste mucho? Ya la conocés, sabés cómo es el tema ¿Dudaste mucho o enseguida deciste que sí? No, no, estaba medio complicado con el tema de la familia Pero a lo último me llegué, venido y vuelta para otros lados La verdad que con las mismas ganas, como te dije al principio La liga ya la conocí, la verdad que es una liga muy competitiva, así diciendo Y vamos a tratar de dar lo mejor de uno, ¿no? Para aportar de donde sea a este equipo que es lo que te sirve ¿Y ya estás instalado aquí en Venado Tuerto? Sí, ya llegué hace como dos semanas, así que entrenando Metiéndole nomás que... ¿Y cómo va la pretemporada? Picante, picante, así que metiéndole nomás no queda otro Exactamente ¿Y te viniste con la familia o viniste yo y a priori más adelante con la familia o no? No, 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 vinimos, obvio, vinimos acompañados pero con el hermano nomás Con mi hermano, así que la familia quedó allá nuevamente ¿Con Diego Armando? Sí, sí, con él nos vinimos Bueno, pavada de nombre, ¿no? Pavada de nombre tiene, ¿no? Picante, nombre, así que... Que bueno, como te dije al principio Con la misma aplicativa, la misma gana Y aportaron a donde toque A mí me dijeron Por ahí hablando con gente y eso Me dijeron que Vos sos un excelente jugador Ya te vimos jugar y todo lo demás Pero me dijeron que tu hermano juega un poco mejor, ¿puede ser? No, la verdad que Que no sé qué responderte a la pregunta Y no quiero quedar Mal con nadie, así que Que bueno, se tiene que adaptar esta liga Una liga muy competitiva, muy fuerte La verdad que Que bueno, le digo a él Trato de hablarlo Que tiene que hacer lo mejor posible Para Para aportarla también donde le toque Y Ir enseñando un poco Un poco lo que son Lo que es esta liga Porque es un jugador muy bueno Me tocó Y bueno De a poquito va a ir Va a ir cayendo de la mano Yo recuerdo un gol Creo que fue tu No sé si no fue tu último partido Aquí en nuestra liga Un gol que le hiciste A Atlético Lortondo Espectacular Y obviamente que has dejado Muy buena imagen Muy buena imagen Y obviamente que cuando vos Arrancás el año Con un grupo nuevo Y demás Por ahí la adaptación Es un poco más fácil Porque arrancan todos de cero Y no llegás con un grupo armado ¿Cómo ha sido la recepción De este grupo de Juventud Porredón? No, la verdad que Sí Como bien me recuerdo Una linda gente Que hay acá en esta ciudad Me trataron muy bien Y Y ahora pasa exactamente lo mismo He tratado de estarme de vuelta No es fácil Pero la vamos llevando Yo sé que voy a encajar Porque estoy trabajando para eso Llega a un club que Que es totalmente nuevo Así que bueno Trabajando Trabajando Que Que Las cosas se van a dar más adelante Y bueno Nos queda otra que Que adaptarse Porque tengo Tengo Mucho tiempo acá Para jugar Así que Que le vamos a ir ¿Me entiendes? David ¿Todavía Ya empezaron a hacer trabajo Con pelotas? ¿O ustedes están Con el tema Más que nada físico? No, ahora estamos En plena pretemporada Afrontando Que Ahora el 5 Tenemos una amistosa Y después El 10 o el 11 Creo que tenemos Arranca Un campeonato No sé si estamos Esta es La copa confederación No sé si estoy Estoy para jugar Eso después Lo decide el técnico La verdad que Mientras tanto Vamos a seguir Entrenando Para afrontar lo que viene Yo para saber Preguntarte Más que nada ¿Qué es lo que te pide El técnico? ¿Qué es lo que quiere De vos? ¿Qué quiere que Cumplas? Más allá De que todos sabemos Que podés ser Tranquilamente Eje De un equipo Junto con el Loli Agrieli Ahí en el medio Una gran dupla Puede ser Esa parte O te quiere más arriba Más allá La parte de mi canto No La verdad que Esa pregunta Que me maté No 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 tengo respuesta Así que Como te dije Va a seguir entrenando Después La decisión Que toma el técnico Ya no pasa por mí Así que 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 hay que seguir trabajando Y sobre Sobre lo de Loli No Es un juego Distinto Que Que prácticamente A mí me gusta Hacer muchas diagonales Y Creo que yo Enrajar en el equipo Y bueno Aportarte a un toque Y Después Como te dije Como te dije La decisión La tomar el técnico Así que Tranquilo Por ese lado Por ese lado ¿Y qué Qué puesto O sea De qué te gusta jugar O Qué voy a decir Acá me pusieron Donde a mí me encanta jugar Donde voy a estar Comodísimo De ir al antero Nomás Ahí arriba Sí 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 Y si Si te gusta Ser diagonales Y Te va a cansar De picarle al Loli Que el Loli Te vea claro Es muy buena asistidora Sí No Es un palo Es uno de los mejores Talía Es distinto Y bueno Como te dije Hacer entrenando Y Esperando la decisión Que cometemos David David Esta pregunta Va dividida en dos La número uno Es Si llegaste A préstamo Definitivo Si tenés el pase En tu poder Y la segunda Si más adelante Está la posibilidad De que tu familia Se venga aquí A Venado Tuerto La primera La primera Estoy a préstamo Tengo para Para varios años acá Así que Me voy atando de a poco Acomodándome Y la segunda La segunda Bueno La idea Es traer la familia A mitad de años Si no el año que viene Pero Tranquilo Esperando lo que viene Haciendo las cosas bien Así que Como este Que la familia También está muy tranquila Que Estamos haciendo las cosas bien Si Dios quiere Ya A mitad de años Ya la vuelvo a ver Así que Por ese lado Estoy tranquilo Bárbaro ¿Las familias se conforman Con esposa Y cuántos hijos Con mi esposa Y mis tres hijos Tres hijos Muy bien Y ahora Están solamente Entrenando Con el tema del fútbol O está la posibilidad De algún trabajo extra También No, estamos Estamos con un trabajo extra Así que Ah, muy bien Bien Estamos bien La idea David Es quedarte Definitivamente Aquí en Menado Sí, la idea es quedarnos Que por eso te digo Estoy tranquilo Estoy adaptándome De vuelta Así que Nada Es contento Por eso ¿Cuántos años tenés David ¿Cuántos años tenés David? Perdón 27 Ah, ya está Claro La edad justa La edad justa Para arrancar una nueva vida también ¿No? Con trabajo Con el tema del fútbol Que eso Que eso también está bueno Así que bueno Nada David La verdad que Bienvenido nuevamente A nuestra liga Bienvenido nuevamente Los buenos jugadores Siempre son bienvenidos Siempre son bienvenidos Sobre todo Un delantero Como David Con una clase Magistral Y te vas a enfrentar Con tu otro hermano En General Belgrano Sí, sí Creo que nos faltamos A la fecha Mucho, tres Por ahí Así que ha venido A la familia Ya de Concord Y habernos partido Ah, mirá que bien Mirá que bien Bárbaro Así que van a estar Los tres ahí ¿Y tenés más hermanos Que juegan al fútbol O no? Sí Que a donde vayan Con Concord Y juegan al fútbol Ah, muy bien ¿Más chicos? Sí, sí Son los más chicos ¿Vos sos el mayor De todos los hermanos? No, no Que está en Juventud En Belgrano En Belgrano En Belgrano En Belgrano Perfecto Y no sé si viste El gol que hizo En la promoción Gol que abrió El partido Del tercer partido Sí, hermoso gol La verdad que Estoy muy contento También por eso Bárbaro Muy bien David Bueno, nada Lo mejor Para esta vuelta A la Liga Benadense De fútbol En este caso En el Pulga En Juventud Porredón Y obviamente También Desearte A vos Y a la familia El bienestar Y el poder Afincarse Aquí en la ciudad De Venado Tuerto O en la región Uno nunca sabe Pero sobre todo También De estar Ustedes Acompañados Por la familia Que realmente Eso Es un pilar Fundamental A la hora De programar También Una Una carrera Futbolística Así que Lo mejor David Y muchísimas Gracias Por atendernos Dale Dale Muchísimas Muchísimas Gracias a ustedes Por tinta Recibir Mancana Estaría Y llamándome Disculpenme Que la vez Pasada No me pude Atender Y dejamos Un saludo A la familia Un abrazo Un abrazo Grande Y lo mejor Para todos Ustedes Para los tres Que están aquí Para toda la familia Luna A lo mejor Dale Dale Muchísimas Gracias Nos estamos viendo Un abrazo Así estaba David Luna El nuevo refuerzo De Juventud Porredón Mientras hablábamos Sobre el final De la nota Pensaba Cuántos jugadores De afuera Y sobre todo Jugadores Vienen Prueban Se van Y al Poquito tiempo Vuelven Pero yo con la idea De quedarse O sea De decir Me quedo Me quedo acá Y fue El jueves Me quedo Menudo Entonces A ver Hace importante La liga Y hace importante La ciudad Porque Gente que quiere Venir a trabajar También Sí Bueno Exactamente También Obviamente Que con una sola cosa No alcanza para vivir Es una cuestión lógica Y también Lo bueno Que las instituciones Claro Darles esa posibilidad De que De que puedan afincarse Lo que pueden percibir Por jugar al fútbol Por jugar al fútbol Sino que también De dar la necesidad De trabajar Y ganar Un laburito extra Que siempre Es bienvenido Siempre es bienvenido Siempre la plata Bien ganada Bien recibida Exactamente Bien agradecida Exactamente Así que Tanto A ver Vamos a tener Tres lunas En la liga Exactamente Van a ser Dos en Puerto Dino Y uno en la liga Exactamente Vamos a la pausa Vamos La primera de la tarde En nuestra ruta del fútbol Después tenemos mucho más Para compartir Y si hablamos de gente Que ha venido a la liga Y no se ha ido Bueno ¿La que viene? Lo que viene También Lo que viene Lo que viene Lo que viene Pausa Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos De Bulonería Ferretería y Herrajes Representante Oficial De Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontranos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofil Sabemos cómo asesorarte Y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI En la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura nacional E internacional Encofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de Legina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija Cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Entre socios Del club atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija Cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Controles intensivos en Venado Tuerto ¿Qué necesitas para circular? Licencia de conducir Tarjeta verde Seguro Si circulas en moto Usa casco vos Y tu acompañante En auto Usa el cinturón de seguridad Prohibido circular con parlantes amplificados Y encapes ruidosos Es un mensaje Del gobierno De Venado Tuerto Viví el verano en Ver TV Con móviles en vivo en los balnearios de toda la región Encontrate en Ver TV El canal de Venado Y la región Y la región En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de seguros de la Nación Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además todo lo necesario para el montaje de tabiques Divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas Perfiles Ferretería Productos para pileta Nataclor Y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pintura Aster Suave Caños IPS Linas C-Gas Aquasystem Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi Teodelina 3462 546607 2364 33 73 71 ¿Sabías qué? Ya iniciamos con el plan de pavimentación de calles 2024 Pavimentamos Piacenza, Entrascuénaga y Lavalle Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Viví el verano en VER TV Recorriendo las colonias y piletas de la ciudad Sus plazas y paseos Encontrate en VER TV El canal de Venado y la región Estamos donde vos querés estar Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Revilos al 214121 O en llamas WhatsApp al 3462-255454 Ferretería Industrial MECAN Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462-1561-0000 03462-432-500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofib Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofib Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la Esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-8558 Te lo caos Tu casa con ladrillos Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Controles intensivos en venado tuerto ¿Qué necesitas para circular? Licencia de conducir Tarjeta verde Seguro Si circulas en moto Usa casco vos y tu acompañante En auto Usa el cinturón de seguridad Prohibido circular con parlantes amplificados y escapes ruidosos Es un mensaje del gobierno de Venado Tuerto Mariana 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 Viví el verano en VerTV VerTV Con móviles en vivo en los balnearios de toda la región Toda la región Encontrate en VerTV El canal de Venado Y la región En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresa desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas Perfiles Ferretería Productos para pileta Nataclor Y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pintura Aster Suave Caños IPS Linas Sea Gas Aquasystem Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi Teodelina 3462 546607 2364 33 7371 ¿Sabías que? Ya iniciamos con el plan de pavimentación de calles 2024 Pavimentamos Piacenza, Entrascuénaga y Lavalle Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Viví el verano en Ver TV Recorriendo las colonias y piletas de la ciudad Sus plazas y paseos Encontrate en Ver TV El canal de Venado y la región Estamos Donde vos querés estar Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedilos al 2141 21 O en la WhatsApp Ae 3462 25 5454 Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofit sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofit Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya hoy Llámanos al 0800 555-8558 Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Controles intensivos en Venado Tuerto ¿Qué necesitas para circular? Licencia de conducir Tarjeta verde Seguro Si circulas en moto Usa casco vos y tu acompañante En auto Usa el cinturón de seguridad Prohibido circular con parlantes amplificados y encapes ruidosos Es un mensaje del gobierno de Venado Tuerto Viví el verano en VerTV VerTV Con móviles en vivo en los balnearios de toda la región Encontrate en VerTV El canal de Venado y la región En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de seguros de la Nación Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envianos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas Perfiles Ferretería Productos para pileta Nataclor y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pintura Aster Suave Caños IPS Linas SIGAS Aqua System Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 25 de mayo 25 de mayo y Juan Bautista Albert Muy bien continuamos Continuamos en la ruta del fútbol Seguimos con más movimiento de pases Uno que estaba en Porredón Y se viene a Rivadavia Exactamente ¿La saludamos? La saludamos A Jonathan Guerra Le damos la bienvenida Johnny ¿Cómo estás? Jerónimo y Luis Te saludamos Un gusto Hola Muy buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo tranquilo Bueno me alegro Decíamos Movimiento de pases De Porredón Esportivo Rivadavia Nuevo Aires Nuevo desafío También para vos En este año 2024 Sí, creo que va a ser Un año bastante movido Con muchas cosas positivas Con mucho objetivo claro Creo que va a ser Un año espectacular Para lo personal Y para el fútbol Se vienen cosas lindas Motivantes Así que Esperemos que salga De las respuestas A ver Perdón Vas a ser un referente Ya Te lo digo Por experiencia también ¿No? En el club Y en la En la liga En tu trayectoria Por ahí Yo Soy una persona De perfil bajo Por ahí No me siento así De esa manera Pero como ellos Lo dicen Ya le quiero agradecer También Como hablado ¿No? Así que bueno Creo que vuelvo Un club Que está empezando De cero Que yo sé Que hay gente Que me va a acompañar Por eso Que estoy tranquilo Y bueno Y bueno Quiero agradecerle También por la Comisión directiva Nueva A la gente Que me está Siguiendo Y bueno Tengo que Superador Entre todos Voy a llevar A Perdón A Rivadavia Al Federal A Ese es nuestro objetivo Y bueno No hay que dejar Al lado También la liga Y la copa A ver Johnny Si bien decir Que sos de perfil bajo Y se te nota Porque cuando hemos estado En la cancha Hay veces que te Corro por todo lado Para Me esquivamos a tu Maradona Pasate una nota Porque no te gusta Mucho Aparecer Y eso Pero si Es sabido Que sos Dentro de un plantel Y sobre todo Con los más pibes Con los más chicos Una persona Que aconseja Y habla mucho ¿No? Es así Si Trato de Llegarle a los chicos Lo que más se pueda Hoy no es fácil Pero bueno Me escucha Creo que Hay Muchos Interesantes Que Por suerte Bueno En la situación Casi todas Tratan de Escucharme La verdad Siempre Me aconsejo En algunas situaciones Con el tema Del juego Con el tema De algo Personales Con el cuidado Aunque De ser Un Profisional En todo Es Johnny Vos dijiste algo muy importante Y muy ambicioso Y está bueno Está muy bueno Está muy bueno Es decir Tenemos un objetivo De pensar en grande Para pensar en grande Obviamente que todos Queremos Siempre En la vida misma Progresar ¿Sí? El hecho de decir Queremos depositar a Rivadavia En el Federal A Es un objetivo Claro Sin descuidar Ni la Copa Ni tampoco La Liga Pero es un objetivo Realmente importantísimo Y un objetivo Planificado A principio De año Es decir Bueno Arrancamos con este objetivo Obviamente No vamos a descuidar Lo otro Pero es un objetivo Al fin Y eso está bueno Y claro Desde el principio Del año Sí Yo estuve reunido Como dos horas Con los dirigentes Y después Ellos me planearon algo Y estábamos Justamente de acuerdo Con las dos cosas Que lo primero Que se tiene que hacer Es profesionalizar La familia Y juveniles Para ya Hacer un plan Trabajo Desde abajo Y ellos Estaban de acuerdo Con eso Más allá Que En primera división Hay que afrontar eso Es buscar Hacer lo más profesional posible Lo más que se pueda Trabajar En conjunto Que es la función directiva A jugadores y colectivos técnicos Mantener las cosas ordenadas Prolijas Y una vez que Esas cosas están Bien bien Derecha Los objetivos Se van a Se van a ver claro Y los objetivos Van a llegar solo A ver Hay algo que dijo Y está bueno El dirigente Se tiene que dedicar A gestionar El entrenador A dirigir El jugador A jugar Y teniendo Amalgamado Todo eso A lo mejor No llega este año Pero si el próximo Pero es decir Vamos a organizar Y vamos a ir Por este camino ¿No? Si Totalmente Como vos dijiste Que cada uno Apunta su función Que sea un triángulo Y que eso Se va a ver A medida que va a pasar El tiempo Claro Que un día para otro Que va a estar En Federal A Yo sé que No sé si este año O el año que viene Lo va a estar Yo estoy convencido De que va a estar Por cómo veo Las cosas Por cómo están Las situaciones Y también Yo creo que La Liga Bernadense Se merece un club En Federal A No puede ser Que haya 6.000 habitantes Y que no haya un club Coincido Exacto En esta ciudad Lo mismo pasa en el básquet Que en su momento Estuvo Olimpia ¿No? Pero yo creo Que en el básquet Y en el fútbol Y otra también Es una deportiva Tendría que estar También Bien Asesorada Eso ya va De una organización También ¿No? Coincido En el fútbol Tenemos que tener Cualquier equipo Cuando a mí me tocó Ahora Rivadavia Que es un club grande También Y que Tiene que estar En Federal A Urgente Yo creo que es urgente Y también Tiene que Que haber Que una vez Que está en el Federal A Abre las puertas A todo el mundo Claro No solamente A jugadores No solamente A dirigentes Sino que también En el círculo Periodístico Por supuesto ¿Quién me diría Que ustedes Vayan a dirigir Un partido De Rivadavia En una final Regional A San Juan A San Luis ¿Quién te diría Que en un futuro En un club En Federal A De Venado Tuerto O sea De cualquier zona Y que a ustedes Les toque viajar Eso es lo más lindo Que hay Y abre un montón De puertas Entonces yo creo que No solo en los deportivos Sino en los laborales Para todos Sí En todos los sentidos Dígame Entonces yo creo Que es el momento De que un club Sea de Rivadavia Sea de Turaco Sea de cualquier club Tiene que estar En Federal A Tiene que estar En Federal A Creo que es el momento Es el momento Porque Creo que Hay que Hay que luchar por eso Y una vez Tuve cerca Y bueno Y ahora que Agarró todo así Como desprevenido Uno no sabe Y cuando me dijeron Y cuando me dijeron En esa reunión Las cosas que iban a hacer Me puse contento Porque bueno No estoy No voy a estar Acá en mi casa En Rivadavia Un club que ya conozco Ya sé como es La gente que tiene Y que me den Esa oportunidad Y esa confianza Con ellos A mí me pone muy contento Y bueno Simplemente Uno siempre necesita Esa ayuda ¿No? Esa ayuda Que es lo que Te saca a flote De todo Coincido Coincido claramente Y por lo que Estás diciendo De menor a mayor En estas cosas Y perfil bajo Y trabajando Trabajando tranquilo Y por lo que Estás diciendo Hay algo Que me parece Lo más importante Y esto Sigue merecer A otras comisiones Y a otros cuerpos Técnicos Ni nada Sino es que Ya desde el primer día Del año Se sabe El objetivo No, no Pero no solamente eso Se sabe Y se arma el equipo En pos de De los objetivos Porque este equipo Que se está armando Va a pelear el campeonato Hasta que empiece el federal Ahí van a mechar Seguro con algunos jugadores Pero el equipo completo Va a jugar el federal Y van a pelear Por ese federal Por ese censo No es que Un mes antes De que empiece el federal Van a salir a buscar Dos jugadores por acá Tres jugadores por allá Dejar sin jugadores Otro equipo Para que los vengan a jugar Y tenés que se incorporar Y cuando ya no tenés Te incorporar Tenés la mala suerte Como le ha pasado mucho Que ya está afuera Cuanto en cuatro partidos Que ya está afuera Los trajiste medio Hablando en creos Al pedo Entonces ya salí armado Desde el primer día Che muchacho Quiero armar un equipo Pero quiero armar un equipo Para el federal No para la liga Si bien Vas a jugar la liga Y es importante también Pero quiero armar un equipo Para el federal Y que trabaje todo el año Para el federal O sea Que todo el año Sea jugando la liga Compitiendo Y entrenando Para el federal ¿No? Sí La idea es esa La idea es Inclulcar Lear Los tres frentes Y también El chico Que está en el interior Y va a tener rodaje Porque Va a tener la copa Va a tener la liga El mismo regional Entonces Eso está bueno Que se siga jugando la copa Porque ya Dar también rodaje A los chicos por ahí Que salen de abajo Y va a dar Y hubo Y los dos equipos Tienen la oportunidad De sacar a los chicos Y darle rodaje También En otras competencias Para que se vaya Contentando Al rosa ¿No? Claro Sin duda A ver Vamos a lo que pasó A lo que pasó ahora Con Benur de Rafaela Y aprendices Casildenses Que ganó Benur de Rafaela La final zonal Pero a ver Benur Empezó a resurgir A refundarse Después de varios años Empezaron de cero Empezaron de cero Con un objetivo Bueno Hoy Ganaron la final De la región Después tocará El cruce Pero ya se empiezan a ver Los resultados De esa refundación Si se me permite La expresión ¿No? Sí, sí Bueno Yo Sigo en Las Palmas De Córdoba Yo me jugué Y cuando vio El plantel Son todos chicos De 27, 30 años El único Que quedó De ahí Fue el arquero En el 37 Creo 38 Pero después Son todos chicos Que Son todos jugadores A préstamos Institutos De grano De talleres De lugares De órdenes Totalmente De santo Claro Claro Yo creo que La idea La idea Es Es esa ¿No? Hacer como un club Como defensores de Villa Ramallo Que es un club Que trabaja en medida En las inferiores Y va a sacar Los jugadores Y traes 5 o 6 jugadores De experiencia Y después Todos los chicos Que salieron de ahí Yo creo que hay que copiar Ese modelo Que tiene el defensor De Villa Ramallo Que es muy importante Que Rivadavia Lo supo tener Rivadavia Lo supo tener Eso Modelo de Vélez Sárfil Como está trabajando Hay que copiar Ese modelo Y es hora De que Venado Tenga un club En el Federal A Y que tenga Ya La inferiores Profesionalizada Y eso Es buenísimo O sea A veces Es muy fácil Decirlo Pero es difícil De hacerlo Y tampoco Imposible Entonces Yo me metí en esto De lleno Para tratar De que Venado Tenga un club Profesional Obviamente Que esto no se hace Solo Necesitás La ayuda De todos Por eso En Rivadavia Las puertas Están abiertas Para todos Para todos Y como te vuelvo A repetir No solamente Se abre un montón De puertas Una vez que un club Están en un Federal A Sino que ustedes También En el circuito Periodístico También La prensa También Entonces Es de todo Esto Es de todo No es de Y este Ni de lo otro Y no por eso Hay que estar Con las mezquindades De decir No, yo no adelanto O no atraso El partido Porque quiero jugar El mismo día Y perjudico Al equipo Que está jugando Una Perjudico En el sentido Deportivo Que está jugando Un campeonato superior A ver Es decir Muchachos Vamos todos A través del objetivo No podés jugar Sabio domingo Una locura No podés jugar El año pasado Jugando un 22 de diciembre Fue una locura Una locura No se puede La locura Si, si Se podría haber Tratado de otra manera Un poco mejor Pero bueno Ya está Yo creo que Que la Liga Benadense Al fin y a cabo Que creo que Es hora De que pelee Por una plaza En Federal Y creo que es el momento Es el momento Porque Es como Te vuelvo a repetir No solamente Va a ayudar Solamente El solo club Sino que Todos los clubes Que van a querer hacer Y copiar El mismo modelo Y va a ser Mucho más competitiva Y todos van a querer Venir acá Y todos van a querer Venir allá Y todos van a querer Estar Entonces Atrae Atrae la gente Atrae el circuito Periodístico Entonces Creo que es el momento Sin duda Sin duda Una pregunta La última de mi parte ¿Jugaste algún Pedral De la vieja data O sea Del viejo Pedral Pedral C Que se decía Yo puedo Pedral C Pedral B Pedral A Pedral A Ya es profesional Ya es profesional Pedral A Ninguno trabaja Ninguno trabaja Ya vive el 10 Y te pregunto A qué voy a la pregunta El tema es Este formato Que se armó Ahora No el viejo Pedral C Que vos jugabas Todo el año Y el B Y el B Exacto Si no el formato Del torneo regional Amateur Que le llaman ahora ¿Es más lindo O es peor que el otro? Yo creo que es más accesible El formato Porque tenés mucho menos Partido Y tenés mucho menos viaje Y no hay tantos Es más accesible Para el placificar Y más accesible Para el retor Que de afuera También Claro O sea Fijamos que Yo creo que El torneo federal El nivel No es tan complicado Como se jugaba antes Porque antes Había muchos jugadores Que jugaban en primera Y que iban a préstamo Federalmente Federal A Y que cruzaban Con equipos muy buenos Yo veo equipos Que hoy No sé si es más Que De Adaglia De Tudorback En la parte De infraestructura De Newberry En la parte De infraestructura No sé Si son más Y después Hay clubes Que de acá De la liga Porque si no Puede ser Que estés solamente Jugando en una liga O Copa Santa Fe Claro Yo creo que Para mí Necesitamos la ayuda De todos Necesitamos la ayuda De todos No solamente De dos o tres Nada más Es un trabajo En conjunto Porque le va a ir Bien a todos Si Sin duda Sin duda Que más lindo Que tener un club Acá en Menor Tuerto De Federal A Que se vaya a jugar Copa Argentina Porque este argentino es Montemariz Que va a jugar Copa Argentina Con el titulante De La Plata Entonces Que más lindo que es En su momento Bueno Rivadio jugó con River En su momento No estaba Pero si estaba Jorge Rotondo Estaban otros chicos Que hicieron muy bien Que ellos quedaron En la historia Y bueno Yo creo que Es el momento Para que un club Sea cual sea Bueno Me tiraron este proyecto A mí me encantó Que estén La verdad que Coincidimos plenamente Hace años Que venimos luchando Por eso Pidiendo Pidiendo Exacto A ver De alguna forma Llegar a un club O sea Que la liga Ponga su granito De arena En Rivadavia O puede ser Burredor O puede ser Ñuro O puede ser Que sea Y las empresas También Y las empresas Y todo lo demás Pongamos Pongamos un granito De arena Para tener No te digo La primera división Al A Pero un federal A Sí Un federal A O nacional B Está buenísimo Es una plaza Muy importante Y en lo económico Como vos decías Ayuda a usted Los jugadores Ayuda al club Ayuda A los medios Pero también ayuda Al hotelero Ayuda Al del doquito Porque va a venir gente De otro lado Y va a ir a comprar ahí Al almacencito Eso es una entrada económica Cada 15 días Que juega el local El equipo Y viene gente afuera A apoyar a nuestro club Vas a tener una venta Extraordinaria Sin duda Y es así Sin duda Pero bueno La verdad que Nos pone muy felices Johnny Que el planteo De Rivadavia Para este año Los objetivos Nosotros cuando Perdona que te interrumpa Sí Nosotros cuando Cuando jugábamos Contra Contra equipos Que estaban en el federal Con Villa Mercedes San Luis Con San Simena De General Serri Venían al Hotel Rivera A concentrar Sí Nosotros también Concentrábamos ahí Y yo puedo pasar Que está el Hotel Rivera Cerrado Y me pongo más No te voy a decir Que me voy a poner bien Me pongo más Sí En ese hotel Nosotros concentrábamos Venía Delegación de otro lado De San Nicolás Venía de San Luis Gente de Mendoza Gente de todo lado Va a concentrar ahí Y hoy veo Que el hotel Está cerrado Y es una pena Es una tristeza Es una pena Y vos decís Bueno Qué pasa Si pasa esto O el otro Es como decías vos Recién ahí En la mesa Viene gente De otro lado Viene gente A los hoteles Se concentran A lo mejor Viene hincha Viene A poner Un ejemplo Que tengan ganas De ir al campo Y de camioneros A hacer una carpeta Y después ir a la cancha A ver a su equipo Entonces No es solamente Todo el fútbol Hay todo el contorno Exactamente Hay que Si ayuda a uno Se ayuda a todo Y todo se puede Sin duda Sin duda Se activa Se activa Se activa La economía regional También Y eso Sobre todo En esta época Así que Johnny Bueno La verdad Nos pone Contrafelices Y sabés que Las puertas Y los micrófonos Y cámaras Están a disposición Así que Muchísimas gracias Lo mejor Para este año Y a meterle duro En la pretemporada Porque va a ser Un año muy largo Si va a ser Un año largo Y vamos a pegar Los tres frentes Es la liga La copa Y el regional Muchísimas gracias Johnny Que tengan un momento 24 Y abrazo a toda la gente De la B Abrazo a todos los pibes Gracias Un abrazo grande Jonathan Guerra Que buena noticia Y de parte de la gente De Redavia Felicitaciones Felicitaciones Más que nada Por lo que le decía De China Y empezar a pensar En grande En el final del año Cuando está arrancando ¿Alguna vez En alguna cancha Se dio a pensar Y jugar en grande? Y si Vamos a la pausa Ya volvemos Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos De Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial De Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el Cofib Sabemos como asesorarte Y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI En la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura Nacional e internacional En Cofib Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de Legina Reynado Tuerto La Mutual La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija Cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Asociación mutual entre socios Del club atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija Cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800-555-8558 Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Controles intensivos en Venado Tuerto ¿Qué necesitas para circular? Licencia de conducir Tarjeta verde Seguro Si circulas en moto Usa casco vos Y tu acompañante En auto Usa el cinturón de seguridad Prohibido circular con parlantes amplificados Y escapes ruidosos Es un mensaje Del gobierno De Venado Tuerto Viví el verano en VerTV Con móviles en vivo En los balnearios de toda la región Encontrate en VerTV El canal de Venado Y la región En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas Del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodelviac.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas En artículos e insumos Para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas Perfiles Ferretería Productos para pileta Nataclor Y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pinturas Ter Suave Caños IPS Linas Sigas Aquasystem Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque En ferretería comercial E industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi Teodelina 3462 546607 2364 33 73 71 ¿Sabías qué? Ya iniciamos con el plan de pavimentación de calles 2024 Pavimentamos Piacenza Entre Ascuénaga y La Valle Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno De Venado Tuerto Viví el verano en VerTV Recorriendo las colonias y piletas de la ciudad Sus plazas y paseos Encontrate en VerTV El canal de Venado y la región Estamos donde vos querés estar Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedilos al 214121 O en WhatsApp al 3462-2554-54 Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor mayorista Importador de artículos de bulonería Ferretería y Arrajes Representante oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462-1561-0000 03462-432-500 Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar Encofil Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedidos al 2141-21 O en la WhatsApp al 3462-2554-54 Muy bien, así continuamos en la ruta del fútbol Y ya tenemos conectado y seguimos con el mercado de pases Exactamente, un movimiento de jugadores Exactamente Lo vamos a saludar a Sebastián Sánchez Que vuelve General Belgrano Así que lo saludamos Seba, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas tardes Jerónimo y Luis te saludamos Hola chicos ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto Perfecto Si podés correr la pantalla un cachito a la derecha Así te vemos bien la cara Y más arriba Y más arriba Ahí está Perfecto Ahí está Ahí estamos Te agarramos justo el cielo entrena por lo que vemos No, me engancharon en el laburo todavía Ah, todavía estás en el trabajo Ah, muy bien ¿Dónde trabajás? En Villa Cañás Ah, en Villa Cañás Ah, bueno, bueno Pero bueno, estás ahí nomás cerquita Sí, sí, estamos acá nomás Bueno, contanos un poco cómo ha sido este nuevo cambio O volver, mejor dicho, a General Belgrano Eh, no, la verdad que Eh, fue Fue algo bastante bueno cuando empezaron a A decirme los nombres o quiénes iban a conformar, ¿no? El plantel Eh, la verdad que sumarse a este proyecto de Quizás sacar un poco a Belgrano de la situación en la que estuvo Estos últimos dos años Eh, seduce un poco, ¿viste? Porque, bueno, Belgrano yo creo que es un club que tiene que estar peleando arriba Eh, así que lo tomé como eso, como un desafío para Para, bueno, para seguir, este Haciendo lo que a uno le gusta Y dejando siempre lo mejor Y, como te digo, tratar de Eh, dejar a Belgrano donde yo creo que se merece ¿Cuántos años en la Liga Benadense llevas? Uy, deben ser, deben ser como 10 Y, a ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque, y lo hablábamos con Jero, ¿no? Muchos chicos que han venido desde otros lugares Se han afincado en nuestra región, en nuestra Liga Este, ¿a qué se debe, Seba? Yo, yo creo que Hay muchos, muchos clubes Eh, que son competitivos Eh, me acuerdo, bueno, la llegada A Rivadavia, ¿no? En el Federal B Peleando para, para llegar a un Federal A Eh, y la verdad que Que creo que los clubes Han querido Eh, imitar eso, ¿no? Eh, de buena manera Entonces han tenido que apostar también Eh, a, a traer gente Y, bueno, se ha hecho muy competitivo Y, bueno, se, en algún momento se hizo rentable, ¿no? No solamente para, para los chicos del pueblo Sino para, para los jugadores de afuera Uh-huh Eh, creo que esa es una de las, de las realidades Y, y después el nivel de, de competencia que hay Eh, la Liga es muy competitiva Y se ha demostrado en estos últimos años Y también, eh, 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 me parece que Que adaptarse a la Liga Y a, y a la Ciudad Eh, 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 es, eh, más rápido O sea, es una Liga que, que enseguida Y, y hablando de clubes, ¿no? Eh, 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 los, los, los acoge Y los, 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 los adopta Los adopta rápidamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que es así Más, más en, en los clubes que están en los pueblos En los pueblos Eh, hay, 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 hay clubes y clubes Pero, pero sí En Venado también, bueno, hemos recibido mucho cariño De la gente de Rivadavia siempre Eh, en todos los lugares que me ha tocado estar, ¿no? En Villa Cañá, en Uves, en Isabel Eh, siempre se han portado muy bien Conmigo, bueno, en estos últimos años Con mi familia Eh, y como vos decís Nos, nos, nos toman Eh, como propios Y creo que eso también tiene que ver con que uno Hace sentido de pertenencia, ¿no? En el lugar que va Eh, yo creo que es para Para que las cosas salgan de la mejor manera Cuando, cuando vos tomás que es propio Eh, haces todo lo posible Para, para que las cosas salgan bien Y en lo personal, eh, en la competencia interna O vas a tener, eh, una gran competencia interna Con, con el patón Sí, sí, el patón, buenísimo Eh, la verdad que sí Vamos a estar, eh, los dos peleando ahí El, el arco de, de Belgrano Eh, creo que va a ser Va a ser muy bueno Porque ninguno de los dos va a querer, este Va a querer dar ventaja Y, bueno, yo creo que la, la pelea más sana Es la de los arqueros Sí Eh, hay que entender, ¿no? Que, que juega uno solo Y el otro tiene que esperar Así que, con las reglas del juego En la mesa Y, y que las entendamos Eh, no tiene que haber ninguna dificultad Y aparte de esto, eh, Belgrano realmente Se está armando Armando muy, pero muy bien Es un proyecto muy ambicioso, Sebastián Sí, sí, ni hablar Hay, bueno, creo que este año también va a estar la Que es la Copa de la Liga Sí Fue la Copa de los 100 años Y, y tenemos el torneo Así que, va a ser largo Eh, siempre se necesita para pelear Se necesita tener un plantel medianamente largo Y, y creo que todos van a ser importantes Eh, para lo que nosotros aspiramos Que es, eh, como te digo, pelear arriba Y para eso necesitas de todo Te, te voy a remontar a lo, a lo pasado El año pasado Y tu paso por Uges Eh, ¿qué le faltó a Uge Para dar ese último pasito final Y, y meterse en la final Por lo menos Eh, por ahí Eh, nos faltó Un poquito más de, de decisión De ambición, quizás Eh, para ir a A buscar algo más Eh, del tema de respetar mucho al Al, al rival Al rival también Eh, teníamos con un atlético Que fue invicto mucho tiempo En, en, durante el año Eh, así que creo que Que fue por ese lado Pero Después, bueno, también Me queda la La sensación Y esto lo hemos hablado Con, con los chicos Lo he hablado con Con Claudio también Eh, de que no Creo, creo que está Eh, manejado de Eh, mal el tema De no Definir una serie Y que haya un ganador Eh, puede haber Ventaja deportiva Puede haber Estaba en todo el derecho De la liga hacerlo Eh, pero me parece Que No solo ganamos un partido Atlético ganó el otro Y el segundo Lo empatamos Mínimamente Para mí Tendría que haber ido Eh, a penales Eh, pero bueno Eh, como te digo Son decisiones Que la toma de la liga A principio de año Y nosotros las aceptamos Por eso Jugamos Eh, pero para mí Eh, creo que Tendría que haber Habido un ganador Lo hubo por ventaja Deportiva No por Eh, que se haya visto Una diferencia en la cancha ¿Vos sabés que eso Que estás diciendo Y lo he hablado Con mucha gente Vinculada al fútbol Y decían que sería La única pestaña A cambiar Para que el torneo Sea perfecto Eh, una vez que Están entre los ocho Ya está clasificando Entre los ocho Se clasifica y se juega Como se clasificó En los ocho Pero de alguien más Están cero a cero en todo Eh, y si llegan En empatados Como llegan En los goles Y en partidos Eh, la definición Tiene que ser en penales Te digo más Hasta algunos decían Niste tercer partido En el segundo partido Ya ves que están Igualados en puntos Y en goles Ahí nomás Poder hacer la definición Por penales Eh, son conceptos Y otros que dicen No, está bárbaro Porque volviste todo el año Para, para quedar primero Segundo, tercero Pero, eh Hay mucha gente Que dice de En el octogonal Que te sirva Para clasificar a los equipos Y jugar Como jugar en octogonal Pero nada más que eso Después para llegar A ser final Tiene que llegar Si no en los mundiales Sería igual Si no en las copas Libertadores Sería igual O sea, la ventaja deportiva Está bien Y hay algunos Que están deportivos Y otros que no Bueno, yo La ventaja deportiva Creo que la tené Al definir En tercer partido Y local de nuevo Está, también Es una ventaja Muy importante Esa Pero bueno Por eso te digo Sería Entrar en un debate Que es una opinión personal No digo Que esté bien O que esté mal No, no Pero es una opinión Que tienen varios Es una opinión Que tienen varios Pero bueno Hablando también Con los chicos Sin ir más lejos La definición Del ascenso Juventud La definió por penales Claro Exacto La ventaja deportiva Del que está en primera Entonces No Por eso te digo Es una opinión personal Pero bueno Si en algún punto Sirve para mejorar La definición De la liga Bienvenido a Sebas Y Sebas Definime a Sandro Ingalina Y su cuerpo técnico En particular Mirá Te digo Sandro Es muy motivador Y El cuerpo técnico Que él tiene hoy Es Un cuerpo técnico Te digo Joven Porque hay dos Tres chicos Que el preparo físico Sandy El ayudante De campo también Pero también A su vez Tiene experiencia Con el Lolo Y la verdad Que hacen Un buen equipo Sandro es Como te digo Muy motivador Y Y lo tiene Bueno al Lolo Que es el 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 ideador De todo De todo De todo lo que Quizás Lolo no lo puede De expresar Me expresa Sandro Claro Y lo que Sandro Por ahí Lo lleva Muy eufóricamente El Lolo Hace bajar Los cambios Así que Se van complementando Se complementan Perfecto Seba Y Bueno El objetivo Como vos decías Con el plantel Que está armando Que lo que estamos viendo Con el plantel Que está armando Belgrano Es meterlo Dentro de los ocho Y olvidarlo Como vos decías Los últimos dos años Que no fueron muy buenos Para el general Sí 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 Ese es El objetivo Que se Quizás creo Que se le ha planteado A cada uno De los chicos Cuando han Arreglado Para Para venir al club De dejar Un poco atrás Estos dos años Y Y Volver a ser Protagonista Bárbaro Bueno Sebas La verdad Gracias por atendernos ¿De qué laburás? ¿De qué laburás? Porque tengo arriba De un auto Y si que está laburando No va a ser De su colega ¿De su ramicera? No ¿Cómo? Yo ramicero No Que anda arriba De un auto Laburando Y yo A lo mejor Yo ramicero También A veces No, no Ahora no No Pensé que estabas Trabajando Y pensé que Usabas El auto De laburo No 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 Debería estar Yendo a entrenar Pero bueno Uno de los chicos Tuvo un problema Con el camión Así que Estamos acá Haciendo el apoyo Hasta que Hasta que termine Bárbaro Querido Sebas Bueno Lo mejor En este año En este año 2024 Muchas gracias Por atendernos Y Y a meterle duro En esta pretemporada Para un largo Campeonato Dos campeonatos La copa Y también La liga Así que Lo mejor Para vos Y para todos Los muchachos Bueno Bueno Muchas gracias Y bueno Bendiciones Para todos Que sea un gran año Gracias Igualmente para vos Sebas Abrazo grande Adiós Allí estaba Sebastián Sánchez Que vuelve General Belgrano Con un general Belgrano Como le decía Él Con muchas Expectativas De borrar Los últimos Dos años De ostracismo Si bien El anterior Al 20 No fue tan malo Pero no fue bueno Pero el del año Pasó a jugar Promoción Y ya Ya Belgrano Y teniéndolo Peleando Y llevarlo A tercer partido Y llevarlo A tercer partido Así que Bueno Bienvenido sea Que uno de los grandes Como decía Seba Vuelva a tener La presencia En la liga Como la venía teniendo Mucho tiempo atrás Nos vamos a la pausa Última pausa En la tarde Y ya retornamos Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos De Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial De Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR Sabemos como asesorarte Y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias Médicas Para las 24 horas Visitas a Internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal Altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores De PAMI En la región Cobertura para Establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura Nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija Cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Entre socios Del club atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija Cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Controles intensivos en Venado Tuerto ¿Qué necesitas para circular? Licencia de conducir Tarjeta verde Seguro Si circulas en moto Usa casco vos Y tu acompañante En auto Usa el cinturón de seguridad Prohibido circular con parlantes amplificados Y escapes ruidosos Es un mensaje Del gobierno De Venado Tuerto Yo diré que no me digas a ti Mariana 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 TV, el canal de Venado, y la región. En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales El Verde Teodelina 3462 546607 2364 33 73 73 73 71 ¿Sabías qué? Ya iniciamos con el plan de pavimentación de calles dos mil veinticuatro Pavimentamos Piacenza entre Ascuénaga y La Valle Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Viví el verano en VerTV Recorriendo las colonias y piletas de la ciudad Sus plazas y paseos Encontrate en VerTV El canal de Venado y la región Estamos donde vos querés estar Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedí los al 214121 O en la WhatsApp al 3462 25 54 54 Muy bien, continuamos Continuamos con la ruta del fútbol Continuamos tratando de arreglar el país Que no lo vamos a arreglar No, 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 no Pero sí Y menos a la bicicleta que tengo yo No, y a la mía menos Pero sí El mercado de pases El movimiento de jugadores Sigue fluctuando en la Liga Benadense ¿Cómo fluctuar? A ver Yo creo que hay algo Recién hablábamos con Jonathan Guerra Con Sebastián Sánchez Con quien vamos a hablar después También son jugadores de experiencia Que tienen un recorrido Tienen un recorrido Que también a las nuevas generaciones Por supuesto A las nuevas generaciones A las nuevas generaciones A las nuevas generaciones Y viene bárbaro Sí Jugadores que Te pueden llegar a guiar Yo estoy de acuerdo En algunos conceptos Como los que hablábamos Con Jonathan Guerra Del tema de las inferiores Trabajar profesionalmente Que la experiencia de estos jugadores Te ayuda mucho Claro, exactamente Pero también Tenía que acostumbrarlo al pibe A eso Que por ahí es lo que le falta A lo mejor a algunos clubes O a la mayoría de los clubes De los clubes De trabajar Profesionalizar Pero desde abajo Desde infantiles Hasta arriba Hasta arriba Que no es un cambio Que lo vas a hacer En 10 minutos Y no tomen Y no me tomen Como Que estoy diciendo Que desde los 10 años Hasta que cierre No te voy a pagar No es profesionalmente El trabajo El preparado El preparado De los jugadores Con la cabeza metida Que puede llegar A ser su futuro Sí, sí, sí ¿Qué es lo que hacen En el equipo grande? Vamos a ser sinceros Hace 5 años 6 años Julián Álvarez Sí 7 años No lo conocía nadie No, jugaban Lo conocían en Calchín Jugaban en Córdoba Jugaban en la gente Claro Y bueno Se puede dar Sí, Tiago Almada Fíjate, Tiago Almada Va a jugar hoy En la selección Sub-23 Bueno, el chico Que la rompió El partido de amistad Sobre arriba del sábado Más tantuano Más tantuano Claro Bueno, a ver Se puede llegar Sí, se puede Vamos a hacer una pequeña Tandita Una pequeña tandita Porque ya se viene El próximo entrevistado En la ruta del fútbol Pausa y volvemos En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar Protección y seguridad A través de coberturas Adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones En silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además, todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta Por WhatsApp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Diagnóstico 24 Servicio de guardia clínica y pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas Del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas En artículos e insumos Para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas Perfiles Ferretería Productos para pileta Nataclor Y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pinturas Ter Suave Caños IPS Linas Sigas Aquasystem Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque En ferretería comercial E industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito 25 de Mayo Y Juan Bautista Alberdi Teodelina 3462 546607 2364 33 7371 ¿Sabías que? Ya iniciamos con el plan de pavimentación de calles 2024 Pavimentamos Piacenza entre Azcuénaga y Lavalle Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Muy bien Y si hablamos de experiencia Hablamos de experiencia Lo vamos a saludar A Nuevo Refuerzo De Sarmiento de Maggiolo Lo vamos a saludar A Cristian Ruani Le damos la bienvenida Cristian ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Jerónimo y Luis Te saludamos Un gusto ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Excelente Excelente Mi amigo Bueno Nuevos Aires Después de cuántos años En el depo Después de nueve años Nueve años Muchos Muchos Mucho tiempo Mucho tiempo Y a ver ¿Qué te sedujo? De cambiar de aire De Sarmiento Cambiar de categoría Cambiar de categoría No, de categoría no Ah, no No, no No, no Categoría No lo maté No lo quemé Te está quemando Lo que pasa es que me quedo con el Sarmiento Que me quedo metiendo ahí Ahora que ascendió Lo maté Claro Lo mataste Contanos Cristian No, no, no Yo la idea más o menos Era cambiar de aire este año Después de nueve años Ya se cumple un ciclo Y no había que forzarlo más Así que, bueno Justo salió esta propuesta de verano De Sarmiento, perdón Y, bueno Tengo el técnico Yo ya lo conozco Y también eso Eso ayudó bastante A que me decida por Sarmiento Y plantear un nuevo objetivo Un nuevo desafío Porque después de nueve años En un mismo club Ya se toma todo Todo rutinario Y, bueno Ahora apostando A mejorar la campaña Que tuvo el año pasado Sarmiento Que fue muy buena Dicho sea de paso Fue muy buena la campaña Sí, sí Sí, sí Estuvieron cerca de clasificar Y, bueno Esperemos este año Mejorarlo A ver Vos decías Nueve años de rutina Que se hace al final De la etapa Muy rutinario Y ahora Un cambio totalmente distinto Porque tenés que empezar A viajar Tenés que Conocer nuevos compañeros ¿Cómo te ha tratado Este cambio En estos días? No, bien No, un espectáculo Ya Si bien Yo conozco Bastante De los chicos que están Como Pramilice Leo Medri Bueno El Tucubega Que jugó conmigo En Newberry Se hace más fácil Llegar a un grupo Que conocí el 4-5 Y más de los referentes A Luca También lo conozco Que jugó acá en San Jorge Conmigo Entonces Se hace mucho más fácil Y viendo las ganas Que le ponen Los chicos ahí Del pueblo Y lo que sí que hay Hay mucha gente joven Que ellos también ayudan A que uno se sienta cómodo ¿Para cómo llegaste De transformar Automáticamente Con la experiencia tuya De transformar Automáticamente El referente también A la parte De todos los otros Que estaban en el club Y eso también Es un peso importante ¿No? Sí, sí Hace varios años Ya que estoy Entre los más grandes De los planteles Y eso Eso ayuda Y también El poner El granito de arena Para De mi parte Para que los chicos También sepan Que la liga venadense Es importantísima Es grandísima Y que en muchos lados Se ven ¿No es cierto? Cristian Vos sabés que recién hablábamos Con Sebastián Sánchez Hablamos con Jonathan Guerra Y coincidimos Que yo creo que Ya todo el mundo sabe Que esta zona Es muy rica En jugadores Muy rica En lo que ofrece También A la hora De domingo Tras domingo Por la liga venadense Pelear Hasta la última fecha O pelear Para clasificar O pelear Para no descender Y eso también Hace que Muchos jugadores Se decidan De venir Acá a la liga ¿Y cuántos años Llevás En la liga? Porque estuviste En Newbury No, yo tuve Dos años en Newbury Nueve años Acá en San Jorge Y bueno Este año en Sarmiento Porque yo después De 2013 Me fui a jugar Y volví Y estás afincado Y estás afincado Ahí en Carmen Ya con tu emprendimiento Y todo también Sí, sí, sí Ya con mi familia Con los dos nenes Ya no creo Que nos vayamos acá ¿Y cómo está Para la despostada? ¿Sos rápido o no? ¿Cómo? Para despostar Me dijeron Que sos muy rápido Sí, va aprendiendo De a poquito Se va aprendiendo Te pregunto Tus señores De ahí de Carmen No, no, no Mi señora No, mi señora Se vino a vivir conmigo En el 2014 Cuando vine a jugar Acá Carmen También es de Pinto Del mismo pueblo Que nací yo Ah, ya Yo pensé Que habías venido Soltero Y te habías También Puesto En familia Aquí en Carmen Porque si no No, no, no No te va más No te va más Pero no quisieron Che Che, y anduviste Anduviste por los pagos Ahora en las vacaciones O no No, no, no Me voy Y la semana que viene De vacaciones Ah, muy bien Debe estar recontento El profe El profe Pablo Fantasía Ya sabía Que me podía ir Ahora en febrero Así que No hay problema No hay problema ¿Y Peja? ¿Qué dices? No Tampoco Porque El arreglo fue ese Lo firmaste antes Ya Aparte Lo vas a tener De compañero De viaje Todos los tiros Todos los días Sí, todos los días Cristian Todos los días Él entrena Todos los días Exacto Todos los días Se entrena ¿A qué hora Entrena Cristian? Ocho y cuarto Ah, bien Ocho y cuarto Entra un ratito Entra un ratito ¿A qué hora salís O hoy no entrenás? ¿Cómo? ¿Hoy no entrenás? No, los miedos Les tenemos libres Ah, los miedos Les tienen libres Entonces va a poder ver El partido de la selección Ocho Sí, ahora a las ocho Y Recién hablábamos De la sana competencia Que hay por ahí Y cuando uno llega Al club Y tiene que competir Como un señor Como el señor Franulich Que es de la institución Es de la casa Tal vez Pasaría al revés Si hubiese ido A San Jorge Y competir contra Rony Que también es un jugador En San Jorge Que era muy querido Y era de la casa Y hace muchos años ¿Qué desafío importante También tenés, no? Sí, sí, sí Yo creo que Él Al igual que yo Como decís vos Cuando A lo mejor Año tras año Vienen refuerzos Y vienen delanteros Y vienen delanteros De jerarquía Como pasó acá en San Jorge Uno Se motiva más Y quiere pelear más Por el puesto Sabiendo que la competencia Siempre sana ¿No es cierto? Porque aparte Johnny yo ya lo conozco Él me conoce a mí En una de esas Terminamos jugando juntos Y la competencia Pasa a otro delantero Pero Todo depende de César De jugar juntos De jugar juntos Lo hablábamos Fuera del micrófono Cuando nos entrábamos Que íbamos a hacer La nota vos ¿Vos querés decir Que Pejanovi no juega Con dos nueve? No, no, no es que no juega Con dos nueve Me parece que se chocarían mucho Siendo los dos nueves de área Y peleando ahí adentro del área Lo que sí yo haría Si fuera Pejanovi No importa el nombre De que juegue primero o segundo Pero lo pongo uno En cada tiempo Que se mate uno En el primer tiempo Se mate uno en el segundo Y el defensor Si me saca uno Y me mete otro De Guatemala a Guatepeor Acá me dice el técnico ¿O no? Que salga muerto El delantero En el primer tiempo Claro Y vos le entras el segundo Y dices No, no puede ser El defensor Se me quiere matar Este tipo ¿O no es así? Sí, a veces sí Sí, sí Estás todos los días motivado Estás todos los días Queriendo entregar un poquito más Y eso ayuda un montón al grupo Y Cristian Si avisó ahora ¿Sabés algo? De algún amistoso Como para ya ir aflojando ¿O todavía están en plena Parte aeróbica? No, no Estas dos primeras semanas Es todo aeróbico Yo creía que La tercera, cuarta semana Empezará con los amistosos La verdad no Todavía no nos han dicho Bueno Vos te vas a tener Una semanita de changüí Porque te vas de vacaciones Pero bueno Igual me voy seis días ¿Eh? Me voy seis días Seis días Pero esos seis días Te pasaron trabajo Como para doce Más o menos ¿No? A Paulito todavía No lo conozco Así que veremos ahora Cuando me vaya de vacaciones Qué pasa Ya me imagino Ahí arrancaste A las seis y media Arrancaste con las cosas Pero te veo Diciendo A tu viejo Vamos a tomar unos mates Con factura No, no Tengo que entrenar No, no Verás por temporada Ya está Ya está Bien, Cristian Bueno, vas a una institución Muy linda Que conozco Gracias a Dios Donde A ver Siempre es el superarse Y la verdad Y la verdad Que lo he hecho El año pasado Por Sarmiento Después de haber ascendido Su primer año En primera división Al A Fue muy bueno Y hay que levantar La vara esa Por lo menos Meterse entre los ocho Este año ¿No? Y esa es la idea Esa es la idea Nosotros estamos entrenando Para eso Ya te digo Estamos Encontrando la motivación Para 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 mejorar Lo del año pasado Que Que fue espectacular Porque Como decimos De ascender Y El primer año Nomás De estar peleando Entre los ocho Para Para clasificar Es muy bueno Y bueno Pero esperemos Que este año Sea un poquito mejor Y entremos entre los ocho ¿Y César Te había dirigido Alguna vez A vos O lo conocés De los clásicos? ¿Cómo? A César Tejano ¿Lo conocés? ¿O ya te había entrenado? ¿Ya te había tenido Como técnico? ¿O lo conocés De la clásica Rival Ahí En Carmen? No Lo conozco De acá nomás Que Nos enfrentamos En los clásicos ¿Y qué te pareció Como técnico? No Es un técnico Que yo sé Que motiva Mucho a los jugadores Que tiene Esa capacidad Que no todos Los técnicos tienen Que están Casi todos Los detalles Que es muy difícil Hoy por hoy A lo mejor Después de la pandemia Se hizo muy difícil Estar en tantos detalles Pero bueno Lo que tengo entendido Es un técnico Que Que en esos En esos momentos Sabe sacar Lo mejor De cada jugador Querido Cristian Bueno Nada Lo mejor Lo mejor En este En este Lo bueno Que va a tener Descuento en cubierta Si tiene auto Va a tener Descuento en cubierta Si Y también Va a haber No Va a haber descuento Va a haber descuento En el asado Va a haber un trueque Hay trueque ahí ¿No? ¿Cómo se llama La carnicería Y en Carmen Decino? Ya va a llegar Este momento Pobre César Ya le va a tocar Decino ¿Cómo se llama La carnicería Y en Carmen? Retorno Retorno Muy bien La mejor carne De Carmen Si señor No la probé yo todavía Habría que probarla Viste Que se yo Bueno Te digo Se anotan 25 25 Se anotan por acá Claro Se anotan acá 25 más o menos Para catar la carne Dice De catadores Se anotan Cuando vayamos Porque te digo Medio de vacaciones No te digo Para nosotros Y más o menos 25 son bastantes Querido Cristian Bueno Nada Lo mejor En serio Feliz año Felices vacaciones Que te reencuentres Con los tuyos Que eso La verdad Que alimenta Al alma también Y recarga Las pilas Para un largo año En Sarmiento Es lo mejor Cristian Bueno Muchísimas gracias Agradecer Los momentos También Que prestan Ustedes Para que nosotros Nos conozcan Y que sepan Cómo estamos Y a qué vamos A cada club Porque no solamente Yo Sino a los que le hacen La nota Explican también Qué pretenden De cada año Así que Muchísimas gracias Y gracias por el espacio Nosotros lo que pretendemos Una tirita de asado Nada más Nada más Una faldita Una faldita Gracias Cristian Abrazo grande Adiós Así estaba Cristian Ruani Otro que se está Poniendo a punto No, no Pero otro equipo Que se está armando Se está armando A ver La vara Fla Fla Dejó muy grande Sí Sí Sin dudas A ver Un equipo Sin experiencia En la primera edición Y encima Siendo Y llega Hasta la última fecha Peleando por el 3 Eso realmente Habla a las claras De que se trabajó Muy bien Pero a ver Lo más importante Que yo creo Que en este tipo De equipo Como todos los que Ascendieron el año pasado Que vos 5 o 6 fechas Antes de salir No me caigo más Claro Te sacás Te liberás Te sacás Esa mochila Es que lo hemos dicho Muchas veces Al mismo César Pejanovic A Leo Medri Che, ahora miran Un poquito más para arriba Pero es algo lógico Es algo lógico 5 o 6 fechas Antes Es muy importante Sí, aparte de eso No solamente para el salmé Para todos los equipos Pero por supuesto Pero vos cuando ascendés Decís ¿Cuál es el objetivo? Y salvarme Porque el primer objetivo Es adaptarte a la categoría Porque te tenés que adaptar Si bien Si bien El deporte es el mismo Sí, pero cambia Pero cambia Y vos decís Me tengo que adaptar Tengo que conseguir refuerzos Que el refuerzo De jerarquía A lo mejor Es lo que hablamos muchas veces A ver En la B Por ahí Un delantero Tiene 4 situaciones de gol Y no convierte Ahora, el de la A El de la A Tiene una situación de gol Y convirtió Y te convirtió una Entonces ahí está La diferencia En la B Te puede equivocar en defensa Dos o tres veces Y él no te convierte En látigo No, lo sacás del medio Sacás del medio Sin duda Y nosotros vamos a sacar del medio Si nos seguimos pasando de horario Estamos perfectísimos ¿Nos vamos? No, mañana no lo veo a usted Va a estar Jorjito Marinelli No, no estamos Jorjito Marinelli Así que, bueno Yo sí lo encuentro mañana A ustedes que tengan Muy buen fin de semana largo Muchas gracias Que la pase lindo Nos vemos mañana Con otro programa más De la Ruta de Fútbol Adiós Una producción De Multimedio GS Día de la Ruta de Fútbol Día de la Ruta de Fútbol